Mancon 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 Bueno, a ver qué dicen estos Vamos, chavales Oliver, ¿estás enfadado? No Sí, sí, me lo ha dicho a mí por WhatsApp Yo creo que sí Soy yo que cabrón, el manco, todo el día es igual No me cubre, me echa las culpas No pone aquí Eh, cae un tío aquí, eh Sí, yo tengo Aquí, aquí Tenéis Pero me ha quedado un tío contigo, Jesús No, conmigo no, pero yo estoy aquí al lado ¿Tenéis un grupo de WhatsApp secreto y no me metéis? Sí Sí Sí, se llama puto manco Por si me metieras o reirías con las fotos que os mandaría Antes era puto manco y M&M, pero como ya no viene Sí Están muy flipados, eh Tío ¿Un arma? Hay un arma por ahí, Oliver, tío Mi arma Ah, mira, ya tengo Aquí viene M4 Ahora voy ¿Tienes Jesús, Ed? No Voy a ayudar a Jesús, eh ¿Quién ha roto? Yo no Ha roto aquel izquierdo, eh Ahora sí, por aquí no hay cristales, ¿no? He echado un Skataclossker, tío Yo se lo estoy inventando, tío Tú diré que sí, Oliver Tú diré que sí, banco, sí Sí, sí, sí Eso es ¿Pasos? No, no, eres tú, banco ¿Tú, yo? Sí, eres tú Yo voy a pipa, eh ¿Vas a pipa? ¿Cómo que voy a pipa, chaval? Un escorpión llevo Aquí tienes una MP de esta, píatela al menos Ya, pues ya está, pues mucho mejor Ya no voy a pipa, ahora voy a SMG Yo no tengo un cristal, Ed Lo he escuchado Toma, Chris Escucho delante 110 Creo que escucho algo Nada más, eh Por aquí he pasado, por azul, igual Yo me estoy poniendo por el detrás Y me disparan Os matáis Otro MP5 Dentro, eh No, yo creo que me has pasado, eh Aquí han looteado Eh, ¿te ha puma? Dejo una por ocho y una por cuatro, si queréis Igual está por este edificio, por ahí Eh, por aquí cruzando, naranja He visto uno pasado azul Cruzo, eh Por detrás, por donde me viene, no sé ¿Sí? Sí Oliver, vuelve Está conmigo en el hangar Sí, le veo Aquí Lo puedo marcar mejor Está aquí Le meto una piña, eh ¿De dentro? Sí, sí, sí Le meto piña, le meto piña Cuidado, piña Eh, de atrás Eh, piña Meten piña, eh Vale, estoy mirándolos de atrás, eh Por si vienen ¿Vos a cachacaréis? Eh, nada ¿Info? ¿Has metido un molo? No sé dónde, tío No hay info, ¿no? No No Los de atrás han acabado, que están por gasolinera El molo, no sé dónde lo han tirado Están cayendo, creíste, aquí al lado, tío Pues ya por detrás tuya, Jesús Que... Sí, estoy esperando a ver si me disparan, tío ¿Creéis que vayamos a hacer la gasolinera? Vale Oliver, vamos, va ¿Estás, Jesús? Diciendo ya, tío Vale, ¿de dentro del edificio? Nada, nada En mi caso ¿Estás, aquí? ¿Dentro? ¿De frente más gente? Sí, sí, sí ¿En serio? ¿Tú me has dado uno? Me ha tirado Voy, voy Queda uno de ellos, eh No te puedo pillar, tío Ese humo no es tuyo, ¿no? Sí, es mío Es de atrás, Jesús Te quitan uno Sí, da igual, da igual Dao Sí Me ha dado una kill Otra Estos muertos muertos Quedan los de... No, no, aquí Yo he tumbado a tres Y no me ha quedado otro Del equipo de ellos Ahí te han mandado directo Viene, 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 viene Por la derecha, ¿no? Le veo, le veo Y por detrás dos, 70 Vale Me curo Intenta ir hacia ti, eh Este estaba por amarillo Vale, ¿dónde está ahora? No lo sé No lo sé No Joder Tienen Vale, estoy aquí, tranqui En el dragón de trenes Ya, ya No lo veo El que está más a la izquierda ¿Está conmigo? ¿Se va? ¿Se va? No lo veo No lo veo, tío Vale, una puta, tío ¡Claro, cerdo! Bueno, nada, me muero Corre, corre, corre Y solo se le pide la cabeza Ya, voy a pillar a Jesús ¿Qué pasa, café? Joan, ¿qué pasa? Buenas tardes, chicos Era para Jesús ¿Está dentro de la zona? Sí Jesús, tu caja no hemos cogido nada, ¿vale? Yo nada No pasa nada No me hubiera enfadado, ¿eh? No, yo te pillé la chapella y ya está Chape ¿Qué te sía? ¿El coche este que ha pasado? ¿Qué tenéis otra caja, si queréis? Sí, que no Sí, por caja, ya ve tú Joder, que tiene loot bueno este, ¿eh? Dejo piña No sé, tío Yo he tumbado a tres cuando se han tumbado Y han desaparecido Las han levantado, no sé Eran dos escuas diferentes, ¿no? Digo yo Bueno, han levantado Te ha comido una piñet ¡Uy, uy, uy! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Me va a relentir esto, tú Pues bien, café, tío Segunda partidita La primera ha sido Cari Morir con Oliver Y bien He ido al gym, tío Me ha llegado el 42 de Berserk Ya, chavales Con la baraja de Tarot Está guapísimo A ver, no lo he abierto Lo tengo cerrado Tengo que pedir el 41 Eso sí, me he quedado flipando Con el tamaño del Del manga, tío Ese enano, tío Se acostumbra a los maximum Que son mucho más grandes Y estos son, tío Enanos Vamos, salga al máximo Y lo pillaré Vale, Jesús Que caiga aquí Y vamos para allá, ¿no? ¿Para qué tienes por todo? Deja ya de darme órdenes, ¿no, tío? Cae aquí Cae allá ¡Poder! Vale, me voy a callar Me callo, me callo No, no Es que no No, no No pasa por ahí No se trata de que te calles No, no, no Ya está Ya basta He muteado He muteado Y Jesús a esto Y Jesús a lo otro Culpa de Jesús Te va a insultar Eso no lo he hecho en ningún momento Te lo has dicho hace 40 segundos Mentira Me dije que la culpa fue del cha-cha-cha Jesús mentiroso Ya está Ya basta Tío, me va esto manivela, un poco No sé qué le pasa Volver A mí es clan A los que tenemos un i9 no va bien ¿Tengo algo abierto? Han hackeado Eh, están cayendo Grades Y habían caído antes Grades por aquí Por naranja Si queréis nos acercamos Voy a plantar un pino ¿Veis la diferencia? Diferenciando De apuntar De cadera en tercera A primera Mira dónde está la bala ¿Lo veis? Y este me va muy raro el ordenador ¿Tenéis coche o cojo uno que hay aquí? Que es más de fiarse Vámonos Si es que Jesús tiene que lootear Claro, pero Vamos a buscar un coche Y no nos lo traemos Vale Ahí hay uno Píralo tú Sí Píralo tú Aquí tienes otra caja Compensador, ampliado Rápido Vamos, ¿qué necesitas? Pero no llevas, llevas el tío reventado, ¿no? Mira, aquí si quieres, en esta caja Oliver, ¿vas tú en tu coche? Sí, sí Coche izquierda, coche izquierda Por la tormenta ¿Monte de nieve? Muerto azul Lo veo, lo veo Que me tengo que parar Vale, vale Te dejo aquí Están parados, cuidado Jesús ¿Están en los crates? ¿Dónde están los crates? Aquí Tumba uno Buena No se mueren, tío Vamos, 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 vamos Creo que queda solo uno Cuidado que si me dan Me ha dado kill Me paro aquí en la penaltad Vale Coche adelante Son ellos yéndose Gallinas Térmica 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 Oliver Te la marco No, sí, ya tengo Vale, ¿la quieres tú, Jesúsette? Llevo a W En el momento no Necesito kits Toma, aquí tienes uno tosco Tú sí que eres tosco Oh, macho Oye, me dicen por aquí Que tienes el directo abierto Sin cámara y sin voz Ni se ve Nada Sí, porque lo tengo en el arrancando Ahora abro con la opción No Krikov Al carrer ¿Vamos, Jesúsette? Sí Eh, cuidado, el colega T-90 Hostia ¿No la queréis? Yo no Ole, Jesús Yo puedo caer, ¿no? Bueno, si me la quería, la pillo Díganla, hasta voy aquí Estoy aguantando aquí mucho Estoy tanqueando muchas zonas Pero vente Pero, ¿por qué estás ahí? Oye, ¿por qué no? Porque sigo aquí Pero ¿Cómo me teletransporto? Pero si Estabas looteando Estaba así Estaba buscando cosas, tío Pero que ya había terminado Estaba volviendo Te ha dicho Hostia, el tío Pues me está disparando a mí Vaya Eso es, tío ¿Qué yo no he sido? Te está moviendo Y te has tirado Te has quitado la mierda esa Tú la has soltao Hostia, tío Madre mía, tío Le echa la culpa a todo el mundo ¿Cómo está el manco? Oye, tío Hostia, tío Tiene otra la polla Pase cuatro Igual caigo, ¿eh? Métete vendas Me voy Corre, vámonos Tengo que coger la pena, ¿no? Joder Y looteando ¿Dónde está? En la caja En la caja de marca azul Vámonos, vámonos No tengo venda El cadáver tiene venda Que hay El de la moto No me voy a parar Al loro de manco Me voy a tener que parar, ¿eh? Toma, toma Te dejo dos Y atrás que... Vale A la orilla, ¿no, tío? Ahí amarillo, ¿no? Voy a la orilla del río Voy a la orilla del río Voy a la orilla del río Amarillo Venga, va, sí Me refiero a amarillo Vamos, vamos, vamos Parece bien Quedamos loros people, ¿eh? ¿Eh? Loro Loro peliquito Gente en marca azul Vale Hay gente Hay gente ahí, en amarillo La derecha, la derecha La derecha Aquí, aquí No, tanto no, tanto no He tirado uno Mierda, atrás, tío Está bien, está bien Voy a jugar aquí para que no nos lo pinchen Joder ¿En amarillo estaba, Noli? Arriba Por aquí lo he tirado Joder, y me da ¿La pilla? Mierda Tío, me están explotando y no sé de dónde, tío Yo flipo, tío Ahora vale Que coño ¿Quién es? ¿Amarillo? Sí No, es un Lambo y un coche Y nos vienen, ¿eh? Viene el coche Joder, tío Me cuido un momento ¿Hola? Ah, vale, el de lejos Vente, vente Vente, vente, no te pillo Humbo, que me va a tirar el de lejos Voy, voy, voy Jesús, cubre No, tío, el de lejos ¿Buena? Estoy pillando a Oli, ¿eh? Uno tirado y el otro Aquí, amarillo Te veo Uno se ha caído ¿Buena? Tiene más coches, chicos Se paran aquí Estoy puseando Muerto Vale, vale, ven Aquí, por aquí mi marca ¿Por aquí? Naranja, sí Tira uno aquí Marca azul La chaleca no tengo Pues... Buah, quizá ha tocado Cubre la espalda, ¿vale, chicos? Dos tumbados en el humo Tres tumbados Tres tumbados Un tío por aquí Naranja a la izquierda, ¿vale? Vale, yo voy por el chaleco Necesito un humo, tío No, tengo la pistola Zona mala Hay que ir para zona, ¿eh, chavales? Sí Si pillamos esta roca de aquí ¿Está en zona? Sí Oliver, tengo reparador Si quieres Eh... Vale Mira, me doy el chaleco y te lo doy Ah, vale Toma Gente por aquí Coche, rotando Lo tengo en amarillo Vamos para, ¿eh? Sí Se para un coche a mi izquierda Muerto La roca no está ¿Y enla? En amarillo le veo Caraca Joder, tío Muerto el del árbol, el de azul Nos queda uno, chavales Nos queda uno, ¿vale? Te veo, al gili Buena El gilipocha Yichis Bueno De nada por el carrito ¿Qué carrito? Pero si no has dicho ni mu Llevas media hora callado ¿Cómo? ¿Todo lo hablo yo? Claro que chavales ¿Todo lo hablo yo? Mi señora Sí Bien Me han robado Hostia, como... Si te ayuda Ojo, ¿eh? Si te ayuda Yo he robado heavy, ¿eh? All these haters mad Cause I'm finally in my bag Flexing all my purpose And all my bitches bad Run running up a check Counting commas in my jack Throwing all these racks I don't ever check a tag